¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El día cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como toda Tierra Santa, por la paz en nuestra patria Venezuela, por la salud y recuperación de José Alexander Luna, por el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el Padre Stephen Harvey, Fray Néstor Rivera, Francisco Alberto Muñoz Guerrero, Luisa Ana Espinosa, Daisy Ochoa, Salvatore Yaceta a sus dos años de partido a la eternidad, por el eterno descanso del Dr. Ramón Ali Contreras y todas las almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y eterno, que nos has dado una prueba de tu amor, al glorificar a tus santos, haz que su intercesión y ejemplo nos impulsen a seguir con fidelidad a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías. Vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban, y se gritaban el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos! Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome, Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parate mía? Yo le respondí, Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestro rey. Señor, tú eres nuestro rey. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro rey. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro rey. Señor, tú eres nuestro rey. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no se lo permite el padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi padre, nos dice el Señor en el Evangelio. Ante mi padre, que está en los cielos. Nosotros, apreciados hermanos, estamos llamados siempre a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto lo hacemos a través del testimonio de nuestra vida cotidiana, en la cual estamos llamados a vivir esa transparencia de la fe. Una fe nítida que tiene que reflejarse en nuestras obras de cada día. Ese es el testimonio de los santos. Ese es el testimonio de Santa Teresita de Jesús de los Andes, cuya fiesta en memoria celebramos en el día de hoy. Esta ha sido la vida de los santos. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi padre. Nosotros, apreciados hermanos, ese reconocer a Dios, estamos llamados a reconocerle siempre, especialmente le reconocemos en los lugares donde sabemos que está presente Jesús sacramentalmente en la iglesia, en el lugar en el cual está presente Jesús. Por eso estamos llamados a vivir esos momentos de oración, sabiendo que Él está allí, presente. Pero también estamos llamados a reconocerle en nuestra vida, con nuestro testimonio. Por lo tanto, reconocer a Dios, también indica conocerle ante los hombres. No es que nosotros tengamos un traje para ir a la iglesia o colocamos un hábito específico para ir a la iglesia, en el cual Dios nos reconoce allí. Y otro traje para el trabajo, otro traje para estar con los amigos, otro traje para estar con los demás. Por eso el Señor nos dice, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse y no hay nada secreto que no llegue a saberse. Es vivir en la libertad de dar testimonio de nuestra fe. Por lo tanto, es el peligro que se nos pueda presentar de negar a Dios, no quizás una negación doctrinal o no una negación quizás de herejía, sino una negación de Dios en nuestra propia vida, cuando le negamos con nuestro testimonio. Porque no decimos ser creyentes, pero en realidad con nuestras obras hacemos todo lo contrario. No obramos según lo que Dios nos pide. Es decir, terminamos negando a Dios delante de los hombres. Y esto es la advertencia que nos hace el Señor en el Evangelio. Dice, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Por eso estamos nosotros llamados a dar ese testimonio concreto. Es decir, que donde nosotros estemos presentes, se haga presente allí el mismo Cristo, Ipsis Christi. Es decir, el mismo Señor porque obra según la voluntad de Dios, porque obra según la palabra de Dios y se deja llevar por ese testimonio de santidad. Es decir, nosotros estamos llamados a vivir esa santidad ordinaria en las cosas de cada día, con nuestro testimonio. Es allí donde estamos llamados a vivir concretamente nuestra santidad en lo que hacemos. Es reconocer a Dios también en todo lo que nosotros realizamos, con nuestras amistades, en nuestro trabajo. Es decir, dar ese testimonio del Señor, que los demás, al vernos a nosotros, vean a Jesús, vean al Señor. Y por eso, pues, es esa invitación que nos hace la palabra de Dios. Y para esto, pues, requiere nosotros la fuerza, la valentía, no temer a los hombres, no tener miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. El miedo al pecado, ese sí que tendríamos que temblar, a ese sí que tenemos que nosotros temblar y tener miedo, porque el pecado nos destruye totalmente. Nos lleva a nosotros a esa perdición total. En cambio, eso es lo que el Señor nos pide. Tema más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Nosotros, pues, ese temor va vencido con el amor, porque amamos a Dios. Y por lo tanto, el amor nos hace vivir en la libertad, en esa libertad incluso de reconocer a Dios en nosotros mismos, en nuestra vida, de reconocer al Señor con nuestras palabras, con nuestros gestos, en ese testimonio al cual estamos llamados a vivir, es decir, a hacer ese apostolado al cual todos estamos llamados porque transmitimos la palabra de Dios. Que las personas que nos vean puedan reconocer a Jesús en nuestra vida, porque somos cristianos, porque la imagen del Señor está presente en nosotros, que lo hemos recibido también en el sacramento del bautismo, y por lo tanto, tendríamos que nosotros llevar esa transparencia de corazón, un corazón nítido, donde los demás puedan ver a Jesús en nuestra vida. Que María Santísima, nuestra Madre Celestial, nos ayude y nos bendiga para nosotros llevar presente a Jesús a todos los lugares en los cuales nosotros nos desenvolvemos día a día. Amén. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras súplicas al Señor pidiendo por nosotros y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos, roguemos al Señor. El obispo, Señor. Por los pastores de la Iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos, para que el Señor les bendiga, mantengan siempre un magisterio auténtico en enseñarnos sobre el testimonio de vida que tenemos que dar cada día, roguemos al Señor. Por las autoridades civiles, para que trabajen siempre por el bien común, para que reine la justicia y la misericordia en nuestra patria, roguemos al Señor. Por los enfermos, por quienes se encuentran solos, para que el Señor les dé el alivio y el consuelo, roguemos al Señor. Oramos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular familiares nuestros, amigos benefactores que han partido a la eternidad, roguemos al Señor. Por todos nosotros, apreciados hermanos, para que podamos vivir coherentemente nuestra fe, sin miedo, dando testimonio a la enseñanza de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Escucha Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el paz. Pani vino sobre el altar, son ofrendas de amor, Pani vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pani vino sobre el altar, son ofrendas de amor, Pani vino sobre el altar, son ofrendas de amor, Pani vino sobre el altar, son ofrendas de amor, Pani vino sobre el altar, son ofrendas de amor, Pani vino sobre el altar, son ofrendas de amor, Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas y por intercesión de los santos que hoy conmemoramos, consérvanos unidos en tu amor para que podamos ofrecerte dignamente este sacrificio de alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Santo, 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 Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rosa. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que quita ese pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo en piedad. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Gracias.